Hola amigos de Somos el Espectador, como siempre, agradecida por estar con nosotros. Su amiga Fabiola Jaramillo les manda un beso, un abrazo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar en mi concierto. Y no olviden descargar, si te quedas, que por iTunes y nos vamos a ver muy pronto. Fabiola Jaramillo Oficial por Facebook y arroba Fabi Jaramillo por Twitter. Gracias por estar conmigo de verdad y que Dios nos bendiga. Nos vemos muy pronto. Gracias a Somos el Espectador. Fabiola, una gran noche. Sin duda los esquemas televisivos son los que fallan, no los artistas, los grandes artistas como tú. ¿Cómo te sentiste esta noche? Feliz porque está la gente que debe de estar. Feliz porque tengo a grandes amigos, los que tengo ahora. Así que a mi querido Eric Aarón, maravilloso. Y sobre todo con mi familia y con grandes, grandes amigos que no veía desde hace mucho tiempo. Vino gente de Japón, vino gente de Singapur, vino gente de todos lados. Estoy feliz. Ahora, una noche que luciste como reina y aquí están también los protagonistas de esta gran noche. Así es, así es. Eric, el trabajo de una gran artista. ¿Es más compromiso cuando tienes al lado a una gran artista? Por supuesto que sí. El compromiso es realmente dejarlas hermosas, nada más realzar la belleza, realzar lo que ya está. Y pues yo feliz de estar con ustedes. Ani, como artista, tú de la estética, del peinado, ¿cómo ves a esta artista de la canción? Hermosa, maravillosa, todo el tiempo vibramos, todo el tiempo sonreímos, todo el tiempo lloramos, cantamos, gozamos. Increíble. Pues una noche entre amigos. Y sobre todo Héctor Zamorano que compartió con nosotros el escenario maravilloso. Un placer, un placer. Bravo, bravo, bravo. Héctor, tú que estás muy adentrado a la industria disquera, ¿cómo ves a Fabiola? Muy bien, muy bien. Yo tengo la fortuna de conocerla ya hace algunos ayeres. Compartimos el escenario muchas veces. Ya tenemos mucho tiempo de no compartir el escenario. Y esta es la primera de muchas porque ya pronto otra vez volvemos a compartir el escenario en unas cuantas semanas. Y feliz, feliz de trabajar con ella. Y quítalos para... El próximo 7 de junio aquí mismo en Casino Life, donde también presento un... Bueno, ya lo estoy cantando hace tiempo, pero mi sencillo, donde el que yo escribí, el que yo compuse. Y va a estar Fabi aquí presentando su sencillo nuevamente. Y vamos a estar cantando de todo algo muy divertido. 7 de junio, por favor, Casino Life, Insurgente Sur, 1248 para aquí. Y la gente lo aceptó finalmente. Sí, claro que sí. Estuvimos ahí en un masivo maravilloso, defendiendo sobre todo a los derechos de todos, de todos los seres humanos. Porque debe de respetarse sobre todo a todos los géneros. Entonces, estuvimos ahí en el Día Internacional contra la Homofobia, Música contra la Homofobia. Y estuvimos muy contentos. Y estuvo solo el espectador y feliz. Porque lo estrenamos también ahí, con gran público, con gran aceptación. Y vamos de aquí para adelante. Pues siempre se agradece que existan artistas como tú. Hoy una gran noche y vamos a estar pendiente del éxito que está por venir de este sencillo. Claro que sí. Gracias. Somos el espectador y nos vemos pronto. Adicciones. Gracias.